Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Día histórico para el FC Barcelona y para el barcelonismo en general. Hoy todos los culés de todo el mundo vamos a saber quién va a ser el nuevo presidente del Barcelona por fin. Ya cerradas las urnas y con el recuento de votos que se está llevando a esta hora, Joan Laporta ya tiene una ventaja descomunal. Es prácticamente imposible que Víctor Font, que va segundo, lo pueda alcanzar. Y hoy, con total seguridad, Joan Laporta será oficialmente nuevo presidente del FC Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club acaba de informar que Lionel Messi, el mejor jugador de la historia, acaba de llamar a Joan Laporta diciéndole textualmente Enhorabuena presidente, sabía que ibas a ganar. Es una gran noticia para el barcelonismo. Vamos a tener tiempo más que suficiente para sentarnos y hablar y para hacer de nuevo que el FC Barcelona sea el mejor club del mundo. Me parece brutal. Es la mejor noticia del año, de la década y seguramente de los últimos 20 o 30 años. Es algo que sinceramente no puedo describir. La felicidad que estoy sintiendo ahora mismo es que seguramente están sintiendo millones de culés en todo el mundo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Oh!